Quiero que veáis la diferencia del filtro nuevo y el filtro viejo. Yo creo que la diferencia es bastante clara. Este no es que nuevo fuese negro, el nuevo era igual que este. Pero ¿por qué pasa esto? Esto es el filtro de combustible. Y quiero que tengáis en cuenta, mirad cómo está de negro y le pasas el dedito y mirad cómo sale el dedito. Todo esto es suciedad que va entrando dentro del coche. Y yo no sé si es por el tema de los combustibles, de las petroleras, yo no sé por qué, pero sí que es verdad que los filtros hoy día están saliendo más sucios que antes. Se ponía que un cambio de filtro de combustible y hacerlo a los 60 y a los 30.000 kilómetros ya nos estamos encontrando con estas cosas. Pero en este caso no es que me los encuentro así, pero en este caso no es solo por eso, no te sé decir cómo está. En este caso tenemos una cosa peculiar que es diferente. En este coche que tenemos aquí, este Audi, que es inyector bomba, tenemos los inyectores dentro de la culata. Y es habitual que esos inyectores, que el gasoil pasa por dentro de la culata y lo transmita hacia el inyector. Pues es habitual que eso lleve unas juntas y esas juntas cuando pasa el aceite al combustible o pasa el combustible al aceite, pues se ligan y nos encontramos aceite de motor lleno de gasoil o nos podemos encontrar, como en este caso, un poco de presencia de aceite dentro del combustible. Lo que pasa es que al pasar por aquí se filtra, no es que se quede aquí el aceite, pero sí que es verdad que coge mucho color y se tiñe. Y deciros también que realmente no le va a afectar al inyector negativamente, porque al final lo que está usando es un... el gasoil es un aceite, al fin de cuentas, un poquito más líquido, pero es como un aceite. No le va a realmente, no se van a estropear los inyectores por eso, pero sí que habría que desmontar los inyectores, sustituir en las juntas tóricas que llevan independientemente a la culata para que no se vuelva a traspasar ese aceite y volverlos a montar. Aunque así, desde luego, me lo he encontrado en muchísimos vehículos, siguen andando con normalidad y no han tenido problemas. Pero yo os recomiendo repararlos. ¡Gracias! ¡Gracias!